Recupan araré, recupan araré cuando es chico está al ministerio Y recupan mismo cuando ya que tú vas a levantar Dios Pero recuerda allá arriba tenemos un amigo que se llama Cristo Jesús Por eso cántelo Aleluya Gloria, 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 gloria Chepelalo cantar Y esto dice así Hay un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que él ha hecho para mí Hallándome perdido, indigno pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Me salvo del pecado Me guarda de sanar Confiando en Cristo pueda resistir Él consuela mi tristeza, me quita toda paz Me salvó y hoy me guarda para ti Recuerda que nuestro amigo se llama Cristo Jesús Recuerda que él te ayudó en todo momento difícil que tú has pasado Te ayudó en todo momento difícil que tú vayas a levantar Y esto dice así Chepelalo Te ayudó en todo momento difícil que tú vayas a levantar Y esto dice así Hay un buen amigo, mi amado Salvador Encontraré lo que Él ha hecho para ti Ayándome perdido, indigno pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado Me guarda de Satanás Confiando en Cristo pueda resistir Él consuela mi tristeza, me quita todas las Grandes cosas Cristo he hecho para mí Y a su nombre, iglesia Que a ti quizás cae en el mundo y recalcá Policiaré que tú vas a bendecir, haré que huyara total Aleluya Regala tu mejor aplauso a aquel que vive Regala tu mejor aplauso a aquel que vive ¿Crees que tú? T female P aman Fée La Casa 39 .